Música Música Aaaaaaaaaa Aaaaaaaay me mate Naah aaaah Diablos. 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 Paz Oh shit, están encerrados los niños Esta noche vamos a jugar a Escape de Iwoki Alley Un juego de terror inspirado en el señor Jefferson Entonces el objetivo del juego este es no escapar del señor Iwoki Que al parecer que ahora nos secuestró ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Tengo que encontrar una forma de salir, una linterna Entonces tenemos una linterna para ayudarnos a escapar ¿Qué es? ¡Oh! ¿Ese no es el señor Slender? ¡Oh! ¡Alguien! Creo que el señor Jefferson tiene velocidad Super Saiyajin Ahora no sé si el señor Jefferson nos escuche cuando hablamos por el micrófono No creo ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Señor Jefferson! Ok, aquí no hay nada que agarrar No creo Jiji Jiji ¡Oh! ¡Shhh! ¡Shhhh! ¡Shhhhh! Jijiji Aquí sigue Entonces Creo que sí me escucha cuando hablo No, creo que sí me escucha Creo que sí me escucha Cuando hablo por el micrófono Oh, no Ok, señor Jefferson Lo que usted diga, señor Jefferson ¿Qué significa esto? Oh, a lo mejor A lo mejor mató al verdadero Ayuboki Y ahora es el señor Jefferson El que nos está acechando Help me, help me Ok, ¿y estos qué son? ¿Dibujos? No los puedo ver Ah, este reloj parece que Ok, entonces vamos a buscar las piezas ¿Qué le hacen falta? ¿Dónde estarán esas piezas? ¿Tal vez aquí? No sé lo que vamos a ver, hermano Oh, una pieza Sí, sí, sí Y esta también ¿Qué? Se fue el señor Jefferson Ahí viene el señor Jefferson Ahí viene, ahí viene ¡Señor Jefferson! ¿Se puede ir, señor Jefferson? Es que Creo que sí me escucha Ok, entonces tenemos que encontrar las piezas que están acá Creo que están aquí Eh, ¿y ya no están? ¿Ahora dónde están? ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! Los cadáveres de los Demás niños Por aquí No, es que me estoy yendo muy lejos A lo mejor Esa última pieza debe estar por aquí Por aquí tiene que estar ¡Oh, shit! Se dio toda la vuelta ¡Eh, gente! ¡Ah! ¿Dónde podrá estar la otra pieza, hermano? Tal vez aquí en esta... ¡Oh! ¿Eh? Hay alguien ahí ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Oh, shit! Están encerrados los niños ¡Ah, señor! ¡Ah! Tenían cerrados a los niños acá Aquí hay una pieza Acá nos... Hay niños ahí atrapados Es uno Hay niños ahí atrapados Hay niños ahí atrapados Hay niños ahí atrapados ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí me escucha ¡Ah! ¡Ah! No, sí me escucha Sí me escucha el cabrón Vamos a mantenernos callados Porque el señor Jefferson Nos escucha por el micrófono Ya lo comprobamos No, sí me escucha Ya la sentí a venir Señor Jefferson Venga señor Jefferson Señor Jefferson El perro El perro El perro El perro El perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala madre! ¡Casi me agarra! ¡Ahí viene! ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí... This could be useful. ¡Suscríbete! 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 ¡Di-di-m-ho!